Momentos de la creación En 1973 fue hecha la infame decisión de Roe V. Wade de la Corte Suprema la que legalizó el aborto en demanda. Hoy por hoy, echa un vistazo de lo que la ciencia sabe acerca del milagro que Dios realiza al formar un nuevo ser humano dentro del vientre de la madre. Aunque el huevo fertilizado es solo una célula, es una célula única. El huevo humano fertilizado es distinto a cualquier otro huevo fertilizado porque es genéticamente humano. Sus 46 cromosomas y 30.000 genes tienen todo lo necesario para formar un ser humano adulto. Dentro de 18 días, mucho antes de que la mayoría de madres estén del todo conscientes de que pueden estar llevando un bebé, el corazón empieza el primero de los 3 billones de latidos que realizará durante toda su vida. Solo 22 días después, los impulsos eléctricos cerebrales pueden ser registrados y el bebé ya estará moviéndose. Para cuando tenga 8 semanas, estos movimientos incluirán movimientos de natación y empuñar con los dedos que ya tienen huellas digitales únicas. A los 4 meses, el bebé aún no nacido está creciendo a un ritmo que si continúa, lo dejará pesando 14 toneladas al nacer. Los estudios muestran que para la semana 28 o 32, el bebé aún no nacido en realidad puede recordar cosas. El vientre es el taller del creador en el cual él forma a otro ser humano que ama. Para una copia de este programa, escríbanos a info arroba creationmoments.com o a momentos de la creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos y solicite la copia número 1496.